...de capacitadores de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales aquí en Arequipa generó malestar y confusión en decenas de aspirantes. Una relación publicada en el Colegio Honorio Delgado se habría duplicado y hasta triplicado el nombre de algunas personas aunque con DNIs diferentes, lo que conllevó obviamente a la confusión. Con diferentes DNIs. Palomino Segarra. Sí, dos Paolas. Y no se han hecho problema en llamar su riesgo. Gran malestar y confusión generó en decenas de postulantes seleccionados por la ODP Arequipa para participar como coordinadores de mesa de los comisos electorales que en las listas para acceder a la capacitación obligatoria figuren nombres duplicados. Existe la duplicidad de vacantes de los nombres y los apellidos de los que hemos concursado pero de ciertas personas nada más. ¿Y ha habido gente que ha sido excluida pese a haber sido declarada apta para este cargo? Sí, sí. Hay varios que han sido excluidos. Debido a que en la relación no se encontraban muchos de los seleccionados, entre ellos profesionales de varias carreras, estos fueron impedidos de acceder a la capacitación obligatoria. Este hecho no tardó en despertar algunas suspicacias. O sea, jovencitos de 18 años que han terminado hace un añito han ingresado. O sea, ¿qué experiencia tienen con 18 años? A lo mucho estudian una carrera ni técnica, solamente una carrera de un año. La sospecha, hablando con las diferentes personas que han concursado, es que esas plazas se están ocultando. Gran parte de los coordinadores que fueron incluso invitados a través de un mensaje de texto a participar de la capacitación tampoco aparecieron en la lista. La mayoría se vio obligado a visitar la sede de la ODP para exigir una explicación. El jefe del organismo electoral atribuye el problema a un error involuntario en la base de datos fácilmente subsanable. Los nombres se han repetido, sí, pero los DNI sí son las personas. O sea, los DNI que aparecen son las personas que se le han invitado. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer ahorita es esos nombres repetidos que no corresponden a esos DNI, vamos a colocar los nombres que corresponden verdaderamente a ese DNI. Aseguró que quienes fueron seleccionados pasaron por un estricto control y garantizó que el personal...